Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Zacoto. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 15 de junio de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos. Luego de que el legislativo negó la autorización para el procesamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad, el gobierno arremetió en contra de la mayoría opositora, acusando de que se habría tratado de un sucio pacto político. Es oficial. La vicepresidenta Verónica Abad no podrá ser vinculada en el caso Nene. Esto porque el Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos a favor este viernes, negó el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta Abad por el supuesto delito de concusión. Este parlamento no debe prestarse ni puede convertirse en el punto de resolver problemas personales de afecto y desafecto del señor presidente. Fueron la mayoría de votos de las bancadas del Partido Social Cristiano, Corre, Ismo y Construye, con los que la Asamblea no dio paso a la autorización para que Verónica Abad sea procesada en el caso por el que es investigado su hijo, Francisco Barreiro. Situación que aquí no culminó, pues posterior a ello, desde el gobierno se emitió este comunicado sobre la votación, dirigiéndose específicamente a la bancada de los socialcristianos, Revolución Ciudadana y Construye. Aquí se manifiesta que esta es la evidencia más clara que ya se conocía. Un sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios, por encima de la dignidad y la justicia que merece el país. De inmediato las bancadas reaccionaron con estos escritos. Desde el Correísmo se instó al presidente de la República, Daniel Novoa, a que se haga cargo del conflicto con la funcionaria. Enfatizaron que utilizar el poder político para resolver problemas internos es corrupción. Desde el Partido Social Cristiano se dijo que se mantienen apegados a la justicia y que no se prestarán para la impunidad, así como tampoco por la persecución. Postura similar fue de Construye. No teníamos información correspondiente de cuáles han sido los alegatos jurídicos legales propuestos por parte de la jueza Camacho. Por lo tanto, es claro y evidente que igual el proceso de investigación continúa. Quienes conforman a la Asamblea Nacional han sido claros sobre ese blindaje a la segunda mandataria. ¿Qué tiene su periodo? Explican. Pues la concusión es un tipo penal que no prescribe. Por cuanto son delitos en contra de la administración pública, cuando ella cese del cargo de vicepresidenta de la República, esto es, hasta el 24 de mayo del 2025, acto seguido, al día siguiente la jueza podrá vincularla o continuar con este proceso. A la par de todas estas reacciones, también hubo el pronunciamiento de Fiscalía General del Estado. Aquí se aclara que la institución continuará con el procesamiento del denominado caso Nene, afirmando que seguirán con este proceso contra Abad una vez que termine su periodo como vicepresidenta, es decir, en mayo del 2025. Y escuche esto, siete jueces del Guayas, un fiscal y un secretario involucrados en el caso Purga y en el caso Metástasis, fueron destituidos este viernes por el Consejo de la Judicatura. Entre los jueces removidos está la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo. Ocurrió este viernes en la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura. El organismo determinó que al menos ocho operadores judiciales involucrados en el caso Purga y Metástasis, incurrieron en la infracción disciplinaria gravísima por solicitar y recibir favores, servicios y préstamos de dinero que por sus características ponen en tela de juicio su imparcialidad. La lista de los siete jueces del Guayas destituidos la integran Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Reinaldo Ceballos, Henry Taylor Terán, Nelson Ponce, Ramos Lino Tumbaco, Guillermo Pedro Valareso y Johan Marfetan. El Pleno del Consejo de la Judicatura también destituyó a la Fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional Fedoti. En el caso del secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón, se determinó que su destitución fue por no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad cualquier acto de vulneración de la independencia de la función judicial y la imparcialidad de los jueces. Las autoridades del Consejo de la Judicatura resaltaron que esta decisión se aprobó con la finalidad de consolidar una justicia transparente en el país. Y el Consejo de la Judicatura destituyó también este viernes al juez del Cantón Balsas, Eleuterio Aguilar Heredia, recordado por restituirle la pensión vitalicia al expresidente Jorge Glass. El Pleno del Organismo determinó que Aguilar incurrió en negligencia y error inexcusable al aceptar en 2023 un recurso para que al exsegundo mandatario le paguen 4.507 dólares mensuales y valores por el mismo concepto de 31 meses. Y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 275 que establecía el estado de excepción en siete provincias del país. De acuerdo a la resolución, se determinó que los hechos mencionados en el documento no configuran la causal de un conflicto armado interno. Por segunda ocasión, la Corte Constitucional echó abajo un decreto de estado de excepción emitido por el gobierno del presidente Daniel Novoa. Con voto de mayoría en una sesión del 13 de junio, los magistrados declararon la inconstitucionalidad del Decreto 275, a través del cual el 22 de mayo el Ejecutivo estableció el estado de excepción focalizado en siete provincias. Nuevamente, la Corte estableció que los argumentos mencionados en el decreto no configuran la causal de conflicto armado interno. Sin embargo, la Corte ratifica que todas las actuaciones en el marco del estado de excepción mientras estuvo vigente fueron legítimas, fueron legales, incluidas a la de Jorge Glass. A pesar de que el estado de excepción firmado por 60 días no establecía un toque de queda, sí suspendía los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en estas jurisdicciones. De acuerdo al experto en seguridad, Jean Paul Pinto, que el país se quede sino en estado de excepción realmente no va a cambiar las cosas, pues lo que se requiere es un plan integral. No se ha logrado contener la violencia, entonces lo que el único que nos podría haber salvado justamente son los equipos de operación conjunta, militares y policías, pero en cinco zonas del país trabajando simultáneamente. Dentro de las argumentaciones que presentó el gobierno para este nuevo estado de excepción, citó que en las provincias mencionadas se registraron un total de 1.920 muertes violentas, concentrando un 87% del total nacional, algo que reconoció la jueza Carmen Corral Ponce en su voto salvado, pues indicó que la grave conmoción interna se ha mantenido desde la declaratoria originaria. La discrepancia de la Corte del voto de mayoría con el del voto salvado radica en que para el voto de mayoría uno de los elementos para que se configure un conflicto armado no internacional es que exista un grupo organizado y según la Corte no se pueden acumular conductas, es decir, las conductas de los denominados tigrones, de los denominados fatales, criterio en cambio de la juez Corral, estas sí se pueden acumular porque es un mismo propósito. Tal como lo señala el abogado constitucionalista Javier Palacios, la Corte Constitucional no cierra la posibilidad de que exista un estado de excepción por un conflicto armado no internacional. Simplemente de acuerdo a la Corte no se pueden sumar conductas de los grupos de delincuencia organizada, sino establecer solo una. Y a través de un comunicado el Ministerio del Interior dio a conocer que los operativos en el territorio han logrado disminuir en un 31% las muertes violentas durante esta semana y señalaron que este resultado está acompañado del agabor que se realiza, por ejemplo, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, donde han pasado ya ocho días y no se registran muertes violentas a propósito de estas acciones de la Fuerza Pública. Y la movilización del mando de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentran todavía en esta ciudad de la costa de la provincia de Manaví. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. El operador nacional de electricidad, Sena, se advierte riesgos de corte de luz programados para lo que resta de 2024 e incluso hasta febrero de 2025. Ecuador deberá contratar más de mil megavatios adicionales de electricidad para evitar el regreso de los apagones. Aunque el gobierno anunció que al momento ya no hay riesgo de apagones por falta de generación eléctrica en el país, el operador nacional de electricidad, Sena, se advierte que no es posible garantizar la no existencia de cortes de luz en Ecuador entre lo que resta del 2024 y los primeros meses del 2025. Este plan de operación del Sistema Nacional Interconectado, al cual accedió el portal Primicias, asegura que el riesgo de los apagones se genera porque las reservas en los embalses de las hidroeléctricas estratégicas del país aún se encuentran por debajo del límite de referencia máxima. Actualmente, la cota de Mazara está a 2.146.7 metros sobre el nivel del mar, pero expertos aseguran que se debería encontrar en su máximo, es decir, a 2.153 metros sobre el nivel del mar, para así poder enfrentar la sequía que, de acuerdo al Senase, se adelantará y empezará antes de septiembre. Para Jorge Jaramillo, experto energético, Ecuador requiere contratar más de mil megavatios adicionales de electricidad. Que son prácticamente cuando se vacía Pauta. Recordemos que Pauta tiene aproximadamente mil megavatios de capacidad de generación. Por ahora, el gobierno ha anunciado la compra de una barcaza de generación eléctrica y el alquiler de otra que arribaría en septiembre. Aunque para los especialistas hay poco tiempo para concretar esta contratación. Todo lo que se requiere para que la barcaza se ancle, pueden demorar hasta un año, pero aún así van a ser insuficientes porque la cantidad que está propuesta son aproximadamente 300 megavatios. Mientras tanto, el Senase plantea otras soluciones como diferir el mantenimiento de la fase 1 de la central Coca-Cola Sinclair. Además, asegura que la incorporación de las nuevas centrales de generación de energía es la única solución para evitar que el sistema eléctrico del país entre en crisis nuevamente. Y a propósito, el uso de ciertos aparatos electrónicos para bajar el impacto de las altas temperaturas deja un alto costo en las planillas de luz. Por ello, le traemos cinco consejos de CENEL para ahorrar energía. Hola, ¿qué tal? Las altas temperaturas que ha vivido el país, especialmente las ciudades costeras como Guayaquil, la cual el pasado 16 de marzo alcanzó los 35,8 grados centígrados, la más alta en 30 años. Debido a esto, ciertos aparatos eléctricos en nuestros hogares se han vuelto esenciales para atenuar las intensas olas de calor, uno de ellos el acondicionador de aire, que si bien nos ayuda a combatir la sensación térmica, también eleva el consumo de energía, que se refleja en la planilla de luz. Por ese motivo, la Corporación Nacional de Electricidad da algunas recomendaciones para el ahorro energético. El primero es mantener entre 23 y 24 grados la temperatura del aire, dado que a menor grado mayor consumo, que se traduce en un 7% más del valor en su planilla. La programación de este mismo artículo también es importante, y aquí influirán las horas y el espacio. Lo que también ayuda al ahorro energético es mantener el correcto funcionamiento de los refrigeradores, especialmente asegurarse de que los cauchos de sus puertas estén en buen estado, y así evitar fugas. En cuanto a electrodomésticos de cocina, como microondas, cafeteras u otros, estos no consumen mucha energía individualmente, pero juntos pueden ser su peor combinación, por lo que es recomendable mantenerlos desconectados. La televisión, especialmente los denominados como inteligentes, son también grandes vampiros energéticos, debido a la conectividad Wi-Fi, capacidades y más. Lo recomendable es, aún apagados, desconectarlos. Importantes recomendaciones, sobre todo útiles. Y continúan las investigaciones acerca de los cinco policías desaparecidos tras un operativo en Ceibos, en el norte de Guayaquil, donde se decomisó droga. La hipótesis que maneja la Policía Nacional es que los uniformados habrían huido con el cargamento. Han pasado 72 horas desde el operativo realizado en una urbanización de los Ceibos, en el norte de la ciudad de Guayaquil, que dio como resultado la incautación de una tonelada de droga, y en donde cinco policías desaparecieron luego del procedimiento. La hipótesis que maneja la autoridad policial es que se trata de una desaparición voluntaria y planificada para llevarse la droga, o que es un secuestro por parte de la organización delictiva que perdió la mercancía. Los agentes identificados como Rogelio Borges González, Gustavo Jerónimo García Acuña, Víctor Antonio Gálvez Rogel, Edison Gerardo Méndez Granda y Edwin Ronald Punina Villón no se han presentado a trabajar desde el día siguiente al operativo. La droga, lista para ser enviada al exterior, estaba almacenada en cajas de cartón dentro de una vivienda alquilada hace un mes en la urbanización Olympus. Esta desaparición ocurre en medio de una serie de golpes a los choneros, incluyendo la reciente captura de alias Boris en el empalme, siendo este uno de los cabecillas de la organización delictiva. Y las denuncias sobre presuntos cobros que realizan funcionarios judiciales a cambio de decisiones favorables para procesados, incrementa la percepción de impunidad. Así lo señala una encuesta que además revela que en materia de confianza, los jueces tienen la peor calificación. Contrastando cifras de la región, el último barómetro de la corrupción, una iniciativa de transparencia internacional y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, reveló que en Ecuador la percepción de corrupción en el sistema de justicia está por encima de la media de Latinoamérica y el Caribe, pues en el país el 58% cree que los jueces son corruptos. La media regional se ubica en el 42%. En ese sentido, una encuesta de Click Report al término del primer trimestre de 2024, revela algo más. El 88,54% de los ciudadanos no confía en los jueces, desconfianza aún mayor a la que tienen en los partidos políticos. Entre otras razones, las reiteradas denuncias sobre tarifarios judiciales, decisiones a cambio de dinero, tema revelado en el caso purga y metástasis. Corroborado también por este informativo como una práctica que no se detiene y que ocurre a todo nivel. Un valor establecido. Cuando entran personas por armas de fuego y lo quieren dejar en libertad, es 3.000 dólares. Cuando entra una persona por aceptación, 1.000 dólares. Para denunciarlo, el Consejo de la Judicatura exhorta a utilizar la línea 1-800-TRANSPARENCIA, pues esto se constituye en dos delitos, cohecho y concusión. Sin embargo, desde el Observatorio de Crimen Organizado se ve con escepticismo este tipo de canales de denuncia. Si tienes un fiscal o un juez vinculado a casos de corrupción, donde también los delincuentes se benefician de este sistema, es muy poco probable que exista una denuncia. Hay varios temas. No siempre las decisiones favorables a los procesados se traduce en su liberación, sino, por ejemplo, en la apertura de casos por delitos con menor condena, narcotraficantes procesados por tenencia de armas o simplemente por delincuencia organizada. En los casos de delincuencia organizada, el 41% de los vinculados accedían a procedimiento abreviado, donde 3 de cada 10 debían recibir penas promedio de 17 años. En la práctica, estas personas que reparten de este tarifario y el acceso al procedimiento abreviado reciban penas de 20 a 24 meses. Entonces, miran la impunidad de la pena. Desde la organización se insiste en que las filas de la función judicial deben ser depuradas, pero también en que hay que mejorar el trabajo conjunto con otras instituciones. Sin olvidar, además, proteger a fiscales y a jueces que aún no han sido cooptados, pues, en ocasiones, las tarifas no son negociadas, sino impuestas, bajo amenazas. Estamos de vuelta. Este domingo se celebra el Día del Padre y, a propósito de esta fecha, cientos de capitalinos y turistas recorren Quito en busca del mejor regalo para papá. Ismenia Solórzano está en la capital y nos cuenta más detalles de cómo transcurre esta jornada a horas del Día del Padre. Adelante, Ismenia. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Así es. Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Ya tú lo has dicho desde muy temprano. Nosotros nos hemos trasladado acá al casco colonial. Ahora mismo nos encontramos en la calle Cuenca y Chile, donde ya lo podemos observar a mis espaldas. Se encuentran bastantes locales comerciales y alrededor de esta zona, por supuesto, se encuentran los principales centros comerciales del ahorro, donde ya lo hemos podido observar. Se han presentado promociones, descuentos, sobre todo en ropa, calzado y equipos tecnológicos. Algo que, por supuesto, no se evidencia en puntos comerciales del norte de la capital. Por ejemplo, hemos visitado la Avenida Naciones Unidas, Amazonas, las principales vías del Parque de la Carolina y ahí hay poca afluencia de personas. Comentarles que en nuestra jornada hemos conversado con varios ciudadanos quienes nos han comentado cómo disfrutarán mañana domingo justamente con sus papás. Muchos incluso viajarán desde la capital a otros puntos del país. Esto fue lo que nos dijeron. Reuniéndonos con la familia, saliendo a dar una vueltita. Una comida, junto también con mi papá. Lo importante no es el regalo, sino pasar con la familia. Usualmente vamos a viajar a La Tacunga para celebrar a nuestro abuelito, todos. Hacemos comida familiar, pero creo que vamos a ir esta vez a comer en el centro de San Buenaventura. Nosotros como hijos siempre vamos a estar agradecidos con ellos por el esfuerzo que hacen día a día por nosotros. Y bien, eso es lo que nos han podido comentar. Decirles también que aquí en las principales calles del centro histórico ya se registra bastante carga vehicular, así que a quienes se encuentran en la capital tomen las respectivas precauciones. Quiero aprovechar este momento también para enviarle un saludo muy especial a mi papá y a todos los papás del país en esta fecha tan importante, el Día del Padre Carlos. Esta es la información que podemos llevarles desde acá, desde el centro de la capital. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. Gracias, Ismenia. Muy buenas tardes. Felicidades para todos. Eso hoy pasa en Quito. ¿Qué sucede en Guayaquil? Pues acá también se busca el mejor detalle para papá y son varios artículos los que se ofertan. Entre estos, por ejemplo, las camisetas de equipos de fútbol. ¿Cómo no? En Guayaquil, comerciantes esperan reactivar las ventas durante este fin de semana. Sofía Wirt se encuentra en La Bahía y nos amplía la información. Sofía, adelante. Te escuchamos. Buenas tardes. Carlos, amigos, buenas tardes. Lo que está haciendo justamente con el pasar de los días. Aunque esta celebración no mueve masas como en otras festividades, los comerciantes han decidido sacar promociones y ofertar justamente mercadería según los gustos de los homenajeados. Como mencionábamos, las camisetas de los equipos deportivos son los más vendidos en esta ocasión. Las preferidas, en este caso, son las de la selección del Ecuador. Los comerciantes dicen que la celebración ha caído junto al inicio de la Copa América y eso es un gran impulso para las ventas. Aquí los precios van desde los 5 hasta los 50 dólares justamente. Por otro lado, el encuentro y las visitas no han faltado. Varios han sido los turistas que han llegado justamente hasta el puerto principal para celebrar junto a sus padres. Y esto también ha sido una oportunidad para poder brindarles o comprarles un detalle en este día. Esto es lo que les puede informar Carlos. Los amigos justamente desde la bahía, aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde los comerciantes aún esperan que en lo que queda del día y el domingo puedan seguir incrementando sus ventas. Ustedes tienen más en estudio. Buena tarde. Es la expectativa del comercio en Guayaquil, sin duda, a pocas horas del día de padre. Enhorabuena. Lo importante es compartir. En otros temas, la recaudación tributaria aumentó en un 5% durante los primeros cinco meses del año. Los ingresos adicionales recibidos por remisión tributaria, IVA y por la contribución temporal de seguridad aportaron a este incremento. El Servicio de Rentas Internas manifestó que recaudó 468 millones de dólares adicionales durante el primer quimestre del 2024. En lo que va del año, la recaudación tributaria alcanzó los 8.745 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del 2023, el cobro tributario fue de alrededor de 8.200 millones. Esto representa un crecimiento del 5.6% si nos comparamos con igual periodo del año anterior. Para la tributarista Vanessin Baquingo, las remisiones de intereses, multas y recargos, establecida en la Ley de Eficiencia Económica y Generaciones de Empleo, que está vigente desde diciembre, ha ocasionado que en este 2024 el Servicio de Rentas Internas obtenga ingresos adicionales. Los contribuyentes han pagado, han cancelado las obligaciones que tenían pendientes y el valor de este rubro, digamos, es 283 millones. A esto se le añaden los ingresos adicionales por el alza del IVA vigente desde abril. En mayo, la recaudación de este impuesto fue de 829 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de más del 18% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo al SREI. La contribución temporal de seguridad que tuvieron que pagar en marzo las empresas con utilidades en 2022 y la contribución temporal de bancos y cooperativas también aportaron al incremento de la recaudación mencionada. Estas contribuciones están vigentes desde este año y se cobrarán hasta el 2025. Por las contribuciones a las sociedades hemos logrado recaudar 330 millones y por las contribuciones a los bancos hemos logrado recaudar 184 millones de dólares, con lo cual hemos cumplido al 100% con la estimación que teníamos para estas contribuciones. Este año el impuesto a la renta también presentó un incremento del 3,8%. Hasta mayo, el SREI recaudó 3.302 millones de dólares por este concepto. Se estableció que los grandes contribuyentes tenían que autorretenerse de sus ingresos un cierto porcentaje dependiendo de cada compañía y por eso es que, claro, la recaudación subió. Los expertos en la materia destacan que el crecimiento de la recaudación continuará en 2024. Los ingresos adicionales que recibirá el SREI en lo que resta del año vendrán del IVA y de las remisiones de intereses, multas y recargos que estará vigente hasta finales de julio. Y cerca de la una de la mañana de este sábado, un camión recolector de basura se impactó contra una casa esquinera ubicada en las calles Colombia y Manuel Villavicencio, en el centro de Guayaquil. Producto del impacto, los trabajadores de la empresa recolectora de desechos quedaron con lesiones. También la hija de la dueña de la casa que fue impactada. Al sitio llegaron personal de Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. Se conoció también que el vehículo pesado, antes de impactar contra la casa, se estrelló contra una camioneta. Habitantes del sector presumen que el camión circulaba a exceso de velocidad. Seguimos informando, el desbordamiento de la quebrada San José en el cantón sector de Sardinas, en el cantón El Chaco de la provincia de Napo, activó a los organismos de emergencia la noche del viernes 14 de junio. Viviendas y una institución educativa resultaron afectadas. Los bomberos del Chaco informaron que no existen personas heridas ni fallecidas por el desbordamiento de la quebrada. De inmediato se movilizó personal técnico de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos del Chaco y otros organismos de ayuda y socorro del cantón para brindar ayuda a los afectados. Escuche esto, ya se registran 44 fallecidos por dengue y más de 36.800 casos en el país. La mayoría de estos están en Manaví, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchilas. En lo que va de este año, los casos de dengue superaron a todos los del 2023 y continúan en aumento. Para Federico Cabrera, epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, las lluvias que se presentaron en el país, más el intenso calor, influyeron en este repunte, sumado a las malas condiciones habitacionales en varias provincias. Sobre todo de lugares donde no existe un buen sistema de alcantarillado de agua potable, haya más reservorios de agua en donde es un lugar propicio para que la hembra ponga sus huevos y ahí salgan los mosquitos. Con corte al 11 de junio, el Ministerio de Salud Pública registra ya 44 fallecidos y más de 36.800 casos. La mayoría de estos están en Manaví, con más de 6.500 casos. Le sigue El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de Los Áchilas y Guayas. Los síntomas característicos del dengue son fiebre de 38 grados a más, dolor de cabeza, vómitos, dolor detrás de los ojos y, en algunos casos, zarpullido. En Guayaquil, pacientes acuden a diario a descartar dengue por presentar varios síntomas relacionados a esta enfermedad. Fiebre y calofrío, eso es lo que da. Tenía dolor a los huesos, tenía fiebre. Este experto también indica que ahora, en la transición de época lluviosa a la seca, los casos deberían disminuir. Nosotros ya estamos entrando en una época seca y en una época en donde la temperatura se está haciendo un poquito menos calurosa. La actividad del mosquito disminuye. Por lo tanto, vamos a esperar que en los sucesivos meses la cantidad de mosquitos disminuya y, por ende, la cantidad de casos de dengue también vaya disminuyendo. La hembra del mosquito que transmite esta enfermedad pone sus huevos en recipientes de agua limpia. Se recomienda eliminar o remover los recipientes que puedan acumular agua, como latas, botellas y llantas. Escuche esto. En Cuenca, un equipo de médicos del Hospital del IES José Carrasco Arteaga intervinieron quirúrgicamente en la pierna equivocada de una niña de 12 años. El caso está bajo investigación. En tanto, la gerente del hospital ya fue separada de su cargo. Se lo contamos. Increíble, pero cierto. Una pequeña niña de tan solo 12 años recibió un procedimiento quirúrgico, pero en la pierna equivocada. Según este informe emitido por el Hospital José Carrasco Arteaga del IES, lugar donde ocurrieron los hechos del pasado 8 de junio, la menor debía ser operada de su pierna izquierda, cuando los galenos intervinieron la derecha. Se ve que nadie revisa, nadie sabe, hacen lo que les da la gana. Entre ellos, primerito, lo que debe hacer es mandar a la casa. No puede estar involucrado un hospital como es para tantas personas que venimos diario a atendernos aquí. Es preocupante que haya una mala práctica médica porque uno ingresa acá con toda la confianza, pues poniendo en las manos de los médicos y enfermeros la salud de nuestros hijos. Según el director provincial del IES, Esteban Villa, cerca de 20 profesionales del hospital estarían involucrados en este evento adverso, como lo ha catalogado la Casa de Salud. Equipos quirúrgicos, que incluirían desde al anestesiólogo, tratantes, residentes, internos, circulantes, enfermeras, personal administrativo, que no realizaron los procedimientos que tuvieron que haberlos realizado en su momento. Al momento existe ya una comisión que investiga la presunta mala práctica médica y que en las próximas horas deberá pronunciarse. Yo voy a proponer la desvinculación de todas las personas que tuvieron un grado de responsabilidad alto en este caso. Ante este revuelo, la gerenta general del hospital Soraya Puertas fue separada de su cargo. Salió a la luz pública un evento adverso y se hizo polémica y encontraron la cereza del pastel para que yo salga. No tengo ningún inconveniente porque al final yo soy funcionaria del hospital y voy a seguir peleando por el hospital para que se acabe esta corrupción desde mi lugar de trabajo. A pesar de nuestra solicitud, la familia hasta el momento ha evitado dar declaraciones sobre lo ocurrido. No se descarta, sin embargo, que su abogado se pronuncie en las próximas horas. Para terminar, le contamos que la temporada de ballenas corobadas arranca con la llegada de los primeros cetáceos que ya fueron vistos esta semana de forma masiva frente a las costas del cantón Puerto López en la provincia de Manaví. En redes sociales ya circulan fotos y videos de los mamíferos marinos que captan gran interés en las personas, en los turistas. Las ballenas corobadas, como todos los años, llegan a las aguas de Ecuador este mes y permanecen apareándose hasta el mes de septiembre. Un espectáculo natural sin igual, sin duda. Con esto, amigos, ya nos estamos despidiendo. Nos vemos a las 20 horas en la emisión estelar de 24 horas. Siempre un gusto acompañarnos.